y bueno qué tal chicos y voy a hablarle un poco sobre lo que es el cultivo de papaya antes que todo necesitamos saber que una necesidad climática peculiar para este cultivo es en una zona que ideal de un 25 grados centígrados y se adapta a diferentes tipos de suelo siempre y cuando se realice un análisis de suelo para ver las necesidades que necesita la planta ya que la deficiencia de un nitrógeno se puede observar en lo que son las hojas de color verde amarillento y posteriormente se cae por ejemplo aquí arranqué una hoja es verde amarillento totalmente a esta planta tiene una deficiencia de nitrógeno y lo que es el fósforo igualmente un color verde oscuro auxilia entre líneas rojices bueno aquí no no podemos apreciar esa ausencia y en lo que es potasio de igual manera los síntomas aparecen probablemente son más notables observando en lo que son los pesiolos cuando está un poquito alto una planta con buen suministro de potasio siempre los pesiolos va a ser hacia arriba bueno aquí está un poquito como caído y hay que tomarnos en cuenta que este cultivo empieza su producción a partir de los 60 días ya empieza su floración entonces para ese momento esta planta ya debe tener una suficiente suministro de abono porque al momento que ya empieza su floración y es demasiado tarde este cultivo no lo puede asimilar como toda planta no lo puede asimilar de una forma inmediata debido a su forma de absorción de igual manera tomemos en cuenta también que la ausencia del boro es muy indispensable para este cultivo aquí podemos observar un fruto totalmente deforme bueno y y y Gracias por ver el video.